hola hola a todos estamos en directo de sunny california con mucho sol y aquí estamos en una área salí de casa de hecho como trabajé tanto tanto en casa no sabía cómo esta situación que hay mucho mucho sol entonces podemos ver cómo es negocios o sea pasamos por aquí para ver a ver quién está abierto quién está cerrado en realidad salve está cerrado y yogurt long está cerrado salón de claudio cerrado los primos raro que están abiertos no es que porque nos gusta entrar aquí simplemente venimos por pura casualidad curiosidad verán y aquí ya pone claramente que puedes llevar yes we are still to go only open ya se puede ver todos ellos están con patas arriba en ningún lugar está tiene acceso para que te sientes y que te descanses y como es algo solo te digo hola aquí estamos sólo para llevar a casa el siguiente lugar favorito de todo el mundo starbucks y aquí todos los letreros que dicen comida sólo para llevar por teléfono aquí no hay nadie adentro seguramente alguien hace en casa todo está cerrado estamos a las cuatro de la tarde a 15 llegó 23 de marzo 2020 no hay nadie todos días subidas para que nadie se siente y nadie que nadie transmite el virus que todo el mundo está asustado todo el mundo está en pánico yo creo que perdí este don o sea no tengo porque no me da miedo como mucha gente pero aquí es pura locura mira green spot era de hecho un lugar donde yo podía ir con mi familia comer una ensaladita porque es lugar se llama salas surop sus potatoes aquí te montan al peso la ensalada pobre gente y pobre gente de negocio o quizás es a lo mejor es por mejor no sé si puede ver adentro todo está cerrado aquí sólo puede ser por la ventana la grabación vamos toda la ciudad tuya haz lo que te da la gana si puedes hacer saltos puedes correr distancias largas puedes hacer sprint vamos nadie te ve a todo el mundo da igual porque todo el mundo está escondido yo no sé por qué no sigo este rollo quizás porque estoy trabajando fuertemente mi sistema inmune porque me gusta protegerme por eso hago estilo de vida diferente soy cruda y vegana a causa de un cambio brusco en mi familia que nos llevó a este estilo de vida de verdad que me encanta nosotros protegemos con jugos consumos con agua y limón con plantas medicinales potentes pero mira qué preciosidad al menos no se ve el aire cargado aire está puro y limpio hasta se ven las montañas muy soleado no se puede comunicarse con nadie hay que mantener distancia un metro medio dos metros de uno a otro menos los pájaros que andan por aquí que pasan al lado de mi marido creo que no saben esta regla claro nadie les dijo aquí está caminando verdad puede saber qué lugares más pero estos coches que hacen aquí si todo está cerrado no sé aquí estamos haciendo bueno estamos haciendo terapia antiviral porque estamos recibiendo su luz natural del sol exacto si estamos yendo contra las leyes del mundo porque no se puede acelerar al aire tiene que estar todo en casa respirar aire tóxico comprimido y aquí estamos ya como purificó el aire estamos llenando nuestros pulmones y con el sol que hace en realidad oh dios estamos recibiendo la vitamina de tri que está hace 300 funciones en el cuerpo en tuyo vamos instantáneamente wow tenemos que no tenemos que volver a casa cariño esa vitamina de trino tiene que estar produciendo si no nuestros tiroides empezarán a trabajar bien y en todos nuestros hormonas van a estar en orden lo que estamos haciendo por la locura wow ni puedes hacer tus uñas que eso también es bueno lo que no echen químico al aire verdad así que ahora la gente tiene que comer en casa y preparar la comida guau cuánto trabajo de verdad este cosmetic dentistry nadie les interesa si te cae el diente pues es tu problema yoga 6 ya sólo puede ser ola online si quieres tener una clase te dan clase online o sea comunicarse con la gente ya no se puede puedes lavar el coche si quieres no tampoco está cerrado no pero cargar la gasolina sólo te quedan pero bueno estos coches están por aquí no sé qué hacen todos los días no hay casas por aquí verdad porque no footmart está abierto bueno porque se pertenece a gasolinera si no open dice open dice no open a porque también tiene como comida en comida pues aquí más aquí todo carlos jr como se llama este no que venden ahí fíjate nunca estuve allá llevo como casi cinco años aquí en san diego en california ni tengo ni idea de qué se trata vamos a ver carlos jr o sea ni tampoco hacen a delivery no llevan a casa es lo que está pasando con la carantina aquí en california en san diego que 10 es 20 23 del marzo de 2020 ya estando en casa ni sabes qué día es verdad tampoco sabíamos antes no lo teníamos que ver el calendario nosotros ya estábamos en cuarentena desde antes y preventivo no hicimos preventiva pues eso es charbro de burgers así es como estilo de mcdonald's verdad ya no lo es temporary store hours to go open no drive through no o sea clouds no dice que no donde dice no to go okay the health and safety of our guests and employees is our highest priority we are only offering to go orders only no es verdad pues mira ya ofrece en billón y este está bueno este ya algo eso sabe qué significa si alguien no sabe aquí en santo en américa en eeuu beyond me significa una hamburguesa riquísima pues así es hola que digo si hace delivery no ordenar algo verdad parece que aquí hasta dejan comer así nada más no más ah sí mira aquí ya dicen due to este virus covid-19 que pidan que mantenemos distancia pero ellos no se permiten más de 10 personas en sus tiendas al mismo tiempo incluyendo los trabajadores piden perdón de inconveniencia y aprecian mucho nuestra paciencia duras durante estos tiempos duros parecís como fin del mundo que haces aquí no pues sienta está seguro estás provocando crisis y no hay que apoyarlo cariño no estás frenando no no hay que hacer hacer como dios manda si todos están en crisis todo el mundo está en crisis que qué haces pero es increíble nunca he pensado que iba a pasar algo parecido es increíble así que chicos pensar en vosotros toma mucho agua de calidad mucho fruta verdura limones fruta ácida antioxidantes que bloquean sus radicales libres exacto mucha defensa creen su defensa propia en su cuerpo que su cuerpo los defiende si así tenéis que no consuman los animales son productos con muchas hormonas esteroides antibióticos y el cuerpo está mega cargado y claro cualquier virus que entra ahora en su cuerpo que es lo que va a provocar claro evidentemente se va a enfermarse rápidamente por alguna razón no sé quién se enferma gente mayores es mayores que están mal de salud exacto si se enferma porque mi mamá es mayor 65 años o sea ella es crudivigana está tomo muchos jugos zumos hola a todos o sea aquí que la cosa está no es tan grave como se pinta las cuestiones no buscar ayuda de alguien que ayuda a ustedes a vosotros porque nadie va a ayudar porque les importa un pepino como los dicen los españoles les importa nada su salud a quien les tiene que importar solo a vosotros mismos y protegerse y defenderse y aprender a cuidar de su cuerpo tenemos nosotros para eso no hay que comprar ni promover las industrias ni lácteas ni cárnicas ni con químicos compran frutas verduras de los farmes que se crecen naturalmente que protejan nuestro cuerpo nos da nutrientes nos da toda la energía que necesita o sea no necesitamos todos productos artificiales ni químicos lo que necesitamos es productos de calidad como dije yo que el sistema inmune lo va a defender a topes y nosotros le ayudamos a estar fuerte para que esté fuerte queremos crear los anticuerpos o sea macrofagos fagocitos que son nuestra armia guardia que nos bombardea cualquier virus bacteria que entra en el cuerpo pero si tenemos su volumen mega pequeño créeme que no va a ayudar no va a proteger porque si no hay de qué protegerse o sea si o sea si no hay mucho volumen y más volumen de virus virus bacterias hongos parásitos claro es fácil de que se que se multiplique y que se convierte a sus su estado natural del cuerpo y se va a enfermarse o sea también comen mucho probiótico que hagan sus yogures mucho yogures que quieres o sea compran probiótico compran cocos almendras semillas de girasol se remojan y pongan con probiótico a fermentarse fermentarse por seis horas esta va a ser su flora intestinal mega potente potentísimo que os va a proteger de las enfermedades o sea nos necesitamos 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 army o sea ejército pero ejército que está dentro de nuestro cuerpo así que si quieren saber más si quieren tener más información suscriben a pon like a suscribir en directo busque contacto y nos vamos a salir adelante y van a ver que todo va a salir perfecto no sean enganados por ganar estar enganados es no tiene sentido sean vosotros mismos nosotros somos fuertes así que vamos adelante los quiero a todos bye